Son las 6 y 45 y estoy caminando hacia mi casa saliendo de la universidad. Está lloviendo, está haciendo un frío terrible. En la parte de atrás se encuentra el centro comercial que le dicen la cúpula. En este momento estoy pasando por un parquecito para llegar a mi casa. Y ahorita les cuento más. Bueno, llegué a mi casa. Voy a llegar a comer. Hay que prepararme. Estoy caminando hacia mi apartamento. A ver qué me tienen preparado. Bueno, les cuento que me acaban de dejar por fuera de la casa. Entonces voy a ir a caminar rumbo al sótano a ver qué pasa. Si encuentro las llaves o no. Entonces me voy a montar el ascensor. Ojalá que el carro esté abierto para que pueda sacar las llaves. Y pues si no, bailo. Ya son las 8 y media de la noche y ya puedo entrar a mi casa. Normalmente yo llego, me arreglo, me cambio. Como ya comí, saludo a mis papás, a mi hermano. Y ya me preparo para dormir porque todos los días tengo que madrugar. Entonces lo que hago es alistarme y organizar mi agenda del día siguiente. En el caso de hoy, pues me alisté y pues me voy a arreglar un poquito las uñas y ya a dormirse. Bueno, normalmente todos mis días finalizan así, acostada en la cama, viendo televisión, regulando velas, series, ya que pues mi vida no es nada sin televisión. Y yo tengo un problema que es que si no veo televisión, no puedo dormir. ¡Gracias!